La policlínica funciona todos los días, hoy no porque el doctor está en el centro, en otra atribuidad ahí, pero funciona todos los días, atiende más de 35 personas, 35 números de edad, pero más de 35 porque a veces no hay número y el hombre como es médico de familia, él atiende a todo el mundo, no tiene color ni raza, nada. Hay un seromédico atendiendo. Es el doctor Hugo Ferrer, hace más de 12 años que el hombre atienda, desde que se inauguró la policlínica, él atiende. Hay ya una relación de amistad con los vecinos y este doctor. Prácticamente es nuestro el hombre, nunca lo vamos a sacar de acá porque fue el primero y único médico que vino a la policlínica. Hace 15 días, nosotros con un grupo de vecinos, mala donación de un vecino, el señor Silvestre Rodríguez, cambiamos el color de la entrada de la policlínica. Antes era verde, hacía 8 años que no se le pintaba la policlínica, hoy con la donación de ese señor pintamos la policlínica de un color amarillo y blanco para resaltar la entrada del barrio. La fachada toda la pintaron de amarillo. Toda, toda, todita de amarillo. Vecino, ¿quedan todavía calles en mal estado que necesitan de una intervención? Quedan, quedar queda, pero como dentro del año que viene va a venir el arreglo del presidente Giró totalmente, ellos ahí se comprometieron en tres. De los tres hay una familia viviendo que se la dio para ellos ya que no tenían lugar para vivir y ellos cuidan, por lo mínimo ese salón cuidan. Tenemos el salón del medio que por los vándalos fue totalmente destruido en el periodo de las otras comisiones que tuvieron y el último que va quedando ahí de abajo, ayer en una recorrida, ellos empezaron a destrozar. Este salón, ellos empezaron a destrozar, hay una sociedad filantrófica de Rivera, que es de un pastor, ellos van a tomar cuenta del salón, es decir, se va a reflexionar todo él, lo van a pintar, además de pintar van a traer cinco cursos totalmente gratis, que es herrería, albanillería, electricidad, van a traer música y el otro es de computación, es totalmente gratis. Después... ¿En qué condiciones van a ser eso? ¿Ustedes le van a tener que ceder el salón después a la iglesia? Sí, le cedimos a la iglesia, pero las condiciones las pusimos así, de que ellos reaflacionan aquello allá, el salón de abajo, se les presta a ellos, pero ellos al mismo tiempo tienen que reaflacionar el salón de arriba, el otro salón que está totalmente destrozado, es decir, se llevaron puertas, se llevaron de todo lo que tenían en su salón. ¿Qué se lleva a esas cosas, vecino? ¿Son los propios vecinos? No, el bando de la desburizada que hay en el barrio. Me decía usted que hay una familia viviendo en uno de los salones comunales, ¿la intendencia está enterada de esta situación? Sí, la gente de Bienestar Sociales, el director, yo le dije a él que unos vecinos vinieron, me plantearon la problemática, que no tenían casa para vivir, y yo les había concedido el salón hasta que ellos pudieran arreglar una casita para eso. ¿Cuántos son, vecino? Es una familia entregada por un señor y una señora, más tres niños.